Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de porción de nuevo en un video de RoboLegends Y amigos, hoy en Legends acaba de romper literalmente el juego Ha sacado al mejor personaje de 2023 ¿Estos preparados para verlo o no? Antes de empezar a hablar de él, os recuerdo que ha acabado ya el Legends Ranking, ¿vale? Viendo a las recompensas No se han baneado a mucha gente o no como en la anterior season, ¿vale? En la anterior temporada, cuando empezamos la... esta que ha acabado hoy, ¿no? Banearon a muchas personas, pero muchas personas, hay muchos lloros por ahí No sé si han vuelto a banear o no han vuelto a banear No sé qué habrá pasado, ya iremos viendo estos días lo que irá publicando la gente Pero bueno, la cuestión es que un modo de juego que yo no he hecho absolutamente nada Ni he dedicado energía, ni he dedicado A, ni he dedicado B, ni he dedicado C No he hecho nada, ¿vale? No he hecho nada por este evento Y bueno, pues quedé el 6.500 y algo Quedé el primero en mi grupo con 6.200.000 puntos Y quedé en la Liga God Así que, pues bueno, yo qué quiero que te diga, ¿sabes? Al final Pues mira, para no dedicarle esfuerzos, no dedicarle energía, no dedicarle nada Yo la verdad es que me voy satisfecho Me he llevado los 300 cristales Me he llevado también las medallitas estas de aquí para... Para bueno, básicamente poder hacer el tema de los equipamientos y tal Así que, pues bueno, pues muy agradecido con el señor Toshi, la verdad Veremos a ver qué puedo hacer con estas medallas Que de momento puedo pillar un despertar De alguno de estos cuatro que ya hemos comentado No sé cuál pillaré, ¿vale? No sé cuál pillaré Tengo que pensar bien a qué personaje darle Porque ya sabéis que esto va dedicado a X personaje en concreto Pero... Pensaré, ¿vale? Ya lo pensaré, ya lo pensaré, ya lo pensaré Supongo que igual pillaré a lo mejor algún tipo de defensa O algún tipo de support Porque los físico y energía supongo que serán los más comunes Pero bueno, ya lo pensaré De momento es que no os puedo decir cuál voy a pillar porque no tengo ni idea Luego... Hablemos ya del contenido main de hoy, ¿no? Bueno, ya, o sea, antes de ya que estamos en el 1 de abril Normalmente el 1 de abril En Legends suele sacar un... Como una bromita, ¿no? Como un... Es April Fool's, ¿no? Como una... Como si fuese el día de los inocentes aquí en España Pues para Estados Unidos es todo el día, ¿no? Entonces... Hoy han sacado el April Fool's de Puy Puy Pero es que este April Fool's, fuera de coñas, es un muy buen April Fool's Porque es un April Fool's con personaje verdadero para todos Así que... Bueno, pues está bastante bien, ¿no? Vamos a leer a ver qué nos dicen Dragon Ball Legends pasa a una nueva etapa Dragon Ball Puy Puy Y cuando entráis en el juego os aparece Puy Puy en pantalla que lo habréis visto, ¿no? Puy Puy, ciudadanos de la Tierra, hoy será un día para el recuerdo Es hora de darle bienvenida a grandioso guerrero Puy Puy Venido del planeta Zun Cuya gravedad es 10 veces más intensa que la de la Tierra En conmemoración de un día 10 veces más jubiloso de lo habitual Dragon Ball Legends pasa a ser Dragon Ball Puy Puy Y te ha puesto aquí el iconito de Dragon Ball Puy Puy La verdad es que se lo han currado, la verdad Bueno, aquí te ha puesto las salidas de Puy Puy Que luego las veremos, ¿vale? Las veremos después, ahora no, que esto es un poquito de texto Juega a la gravedad de aquí Es 10 veces mayor que en la Tierra y aventuras Y junta Kiri Podrás canjear Kiri por poder Zeta el grandioso guerrero del planeta azul Puy Puy En serio Que es de verdad, ¿eh? O sea, no es como otras veces que no se han puesto algún personaje O no se han puesto alguna cosa Y era mentira No, no, no Esto es de verdad O sea, se la han sacado Para ser de una Player Fools y tal Un... Ah, un evento troll, ¿no? Se la han sacado Y nos han dado un personaje gratis por la cara Y encima con habilidades nuevas Nada de reciclar ni nada O sea, está muy bien Completar las misiones tras conseguir el grandioso Puy Puy Y subirla del límite 7 Para obtener un título limitado Quiero que tengáis en cuenta también Que este personaje será exclusivo Dudo que vuelva algún día Será exclusivo Probablemente sea el personaje más exclusivo De la historia de Dragon Ball Legends Así que... Farmeatelo No pierdas el tiempo Farmeatelo al máximo de estrellas No veas excusas Te lo farmeas ¿Vale? Intentar superar la gravedad de aquí 10 veces mayor No sé qué cuantos Obtendrás Kiri como recompensa Al completar todas las fases de... Bueno, la gravedad de aquí Es más mayor que la tierra Puedes obtener un montón de Kiri En bonus battle Una vez al día Así mismo, si completas bonus battle Recibirás un encargo de aventuras De 23 horas No olvides jugar todos los días Si pierdes la lucha No perderás intentos No obtendrás recompensas Si eres derrotado Así que intenta no perder Emprenda aventuras y junta a Kiri Hazte con un encargo de evento exclusivo Y aquí, pues bueno Tienes el evento del Puy Puy Y aquí tienes las aventuras Que puedes conseguir de Majin Bu ¿Vale? Bueno, junta al Kiri Que es esto de aquí Luego, aprovecha los dos tipos de encargo De aventuras exclusivos del evento Que es Podrás obtener el encargo de aventura Una vez al día Una aventura larga Pero puedes conseguir Una tremenda cantidad de Kiris Así que Intentad farmearos Las aventuras que Esto os va a ayudar mucho A poder conseguir la Puy Puy A máximo de estrellas Posible Encargo de aventura de 7 horas Haced con un montón de Kiri En 3 aventuras diarias Mañana, tarde y noche Ideal para los aventureros Que quieren tomar Eh... De su... Bueno, tomarse su tiempo Eh... Ya sabéis que podéis esquipar Estas aventuras Con los medallitas Estas que pusieron Usa las llaves De ranura de aventura Que esto pues obviamente Es para poder Para poder poner Más aventuras Y luego pues aquí tienes Las formaciones adecuadas Para poder básicamente Pasarte el evento Así que Intentad utilizar Pues personajes de Martin Bussard Reúne más y más Kiri Y consigue objetos variopintos No solo podrás canjear Kiri Por poder aceptar El grandioso Puy Puy También podrás obtener mensajes Y un marco de destreza exclusivo ¿Vale? Las cartitas que tenéis aquí abajo Entre otras No te pierdas esta promoción Con la que disfrutarás 10 veces más de lo normal Eh... Obtén el mensaje Y para conseguir El nuevo mensaje Jujuju Y luego pues bueno Aquí tenéis ¿No? Los mensajes exclusivos Del evento este Las cartitas exclusivas De este evento Este evento estará Hasta el día 28 de abril Dos días después de mi cumpleaños O sea yo diría Que mi cumpleaños Es el día 26 de abril Así que si no me felicitas Te meto una Y luego Eh... Bueno pues aquí tenéis ¿No? Las fases donde Podréis jugar Eh... Las fases están muy bonitas Están muy curradas las fases La verdad así que os recomiendo Que os lo farméis Bueno las fases De jugar contra el jugador Pasan al planeta azul En realidad no hay diferencia alguna Respecto a las fases De jugar contra el jugador normal Pero tenén presente Que ahora disfrutarás Una gravedad aún más intensa Disfrutará al máximo Ni el propio equipo de desarrollo Podría haber esperado Un CSGO tan asombroso En estos 5 años Esperemos que se divierta Lo grande con Dragon Ball Pui Pui El equipo de desarrollo De Dragon Ball Pui Pui Anteriormente Dragon Ball Legends Pues... Eh... Muy bonito la verdad Muy bonito Lo que han hecho Con el Legends La verdad es que creo que Bueno pues para ser así Un eventito troll y tal Y gratuito Creo que se han sacado El rabo Si os soy sincero Y es un evento Que realmente facilita No simplemente tenéis que jugar Con Pui Pui Y lanzar una técnica especial Ni una técnica propia O sea carta verde Y carta azul No tenéis mucho más Yo he puesto aquí Hasta la formación en automático O sea que no... Ni siquiera le he puesto equipamientos Y tal Es un evento que es muy fácil de hacer Así que no... No hay que preocuparse Lo tengo incluso a hacer a estrellas Que no le he subido ninguna estrellas Y tal Si le subís estrellas Posiblemente será más fácil el evento Así que... Os recomiendo que... Que... O lo farméis Porque es un personaje Súper exclusivo Ahora leeremos el kit Que tiene Pui Pui Porque como habéis visto Hemos esquivado Y ya me ha recuperado La permanecencia Así que... Os quiero simplemente enseñar Cómo se ve el Pui Pui en PvP Y luego de enseñaros Cómo se ve el Pui Pui en PvP Eh... Bueno Leeremos las habilidades ¿No? Pero ya veis que es Personaje con habilidades totalmente Se lo han currado La verdad es que Se han currado al personaje O sea es que... Buena coño De verdad te lo digo Se han currado al personaje Así que está muy bien Mira una putada aquí Que me haya lanzado la carta verde Bueno ya saben de cartas verdes ¿No? Que me ha quitado todos los bofos Que tenía el vellito Vamos a ver Feísimo eso eh Vale pulsaremos la... La main Que la veis lo que hace Es sellar Nuestro Rising Rush Y sellar también El... El... Los cambios O sea... Pues muy bien La verdad Muchas gracias Vale tenemos cartita verde Que la cartita verde Como veis está muy chula Es que de verdad Se han currado muchísimo El personaje Yo no sé que les ha dado A Toshi y a sus secuaces Para currarse Eh... Pues bueno Este personaje Que está realmente chulo ¿No? Lanzó el Rising Pueden lanzar el Rising aquí Es un evento que No quieren... No quieren dar mucho por saco O sea pueden lanzar el Rising En cualquier momento Y eliminar a los personajes Así que... Eh... Pues bueno Pues bastante bien ¿No? Pero veis ¿No? Que insisto de verdad Que en cuanto a animaciones Son todas nuevas Está muy bien el personaje Ahora cuando le damos La seguridad de Exposar Ahora fliparemos Porque yo he estado jugando Y tal Sin más No me he fijado En qué puedo hacer Y qué no puedo hacer El personaje No tiene Blastarbo Por ejemplo Su... Su cartita verde Que... Hombre ya estaría guapo ¿No? Que tuviese que Blastarbo No existe personaje Se verá mucho Un Puy Puy Pero la cuestión es que Mira Personaje exclusivo Para pasarse eventitos Y tal Y bueno Si quieres hacer un equipo Majin Buu Saga Pues ahí lo tienes ¿No? Al final Eh... Bueno ¿Qué? ¿Te cansas ya de pegarme O no tío? Déjame acabar el eventito Que quiero encerrar a la gente Las áreas que tiene Puy Puy Vamos Perfecto A pesar de no tener Ni siquiera... Ni siquiera... Habilidades Pues ya veis que el Puy Puy Pues no va mal O sea no pega mal Y tal Vamos Perfecto Ahora cambiaremos Al... Al Zamasu A ver Por si acaso Que no sé si hay alguna Pasiva de... De que no muera nadie Bueno No hay pasiva de que no muera nadie Pero bueno De igual Cambiaremos de todas formas al... Al Super Saiyan 3 Y a chuparla Vamos A ver Esto en teoría Me lo he estado intentando hacer Con Puy Puy Pero... Realmente tienes que jugar con... Con todos ¿No? Para que no mueras Y esto te lo puedes pasar antes Y Puy Puy no muera ¿No? Que al final Puy Puy Es el que me has pegado aquí Vamos Sinceramente no sé ni por qué Me ha puesto al... He puesto la formación automática Y me ha puesto aquí Al... Al... Al Vegetta Blue Y si os soy sincero No sé ni por qué Me ha puesto al Vegetta Blue La verdad Vamos Y acabaremos con el Puy Puy Muy bien Ya veis Mirad su pose final y todo Es... Está currado Es que está currado Al principio Fíjate este personaje ¿Verdad? Me parece... Me parece algo increíble Por parte de Dragon Ball Yo les aplaudo Porque... Jolito Es un personaje gratuito Nunca habían hecho esto Y... Y la verdad es que está... Está muy bien Está muy bien La verdad Está muy bien Bueno conseguimos cristalitos Conseguimos el Kiri este Vamos a canjear ahora lo que tengo por él Son... Son bastantes fases En el día de hoy Puedes conseguir unas 6 estrellas Al Puy Puy ¿No? Pero bueno Eh... Lo vamos a conseguir Con todas las estrellas que podamos Que como veis son 5 estrellas Si no me equivoco Boom ¿Veis? Ah no Pero 6 estrellitas ya Ah pues bien Está 6 estrellitas Perfecto Está perfecto Así de estrellitas ¿Cuánto me quedaría Para poder subirlo al... Bueno sí No sé si hoy podremos subirlo ¿No? Porque quedan 500... 560 y 2 Vamos a ver si A 7 estrellas quizás hoy O mejor se puede subir A 7 estrellas hoy No lo sé Quizás tengo que pasarme el evento Como no me lo puedo pasar Pero bueno Eh... Vamos a ver las subidas Que tiene el Puy Puy ¿No? Que no... Que no nos hemos chequeado ¿Vale? A ver Puy Puy Bueno vamos a chequearlas por aquí ¿No? Que joder Ya que tengo el personaje por aquí Ya que tengo el personaje aquí Vamos a chequearlas por aquí ¿No? Eh... Vamos a ver estadísticamente Cuántas estrellas tendría al máximo Es un personaje como veis Tipo energía Y estadísticamente Eh pues no tiene malas stats Para ser un free to play No tiene malas stats Pega... Bueno Consigue estas físicas y de energía Que se adapta a las dos Tu carta física y energía no hace nada La carta de especial move Daño de técnica especial Infligido propio Más un 30% Al ejecutar Además Eh... Según las veces que haces Con técnica especial Infundir los siguientes defectos Cuantas más veces Pegues más con la técnica especial Más daño hará Puy Puy ¿No? Que es La primera vez que pegas Un 20% más de daño La segunda vez que pegas Un 40% más de daño Y la tercera vez que pegas Es un 70% más de daño Y a medida que irás pegado Pues es un 70% más de daño Así que No pega mal de técnica especial El Puy Puy La carta verde Infundir los defectos Al acertar Que es Roba una carta de destreza De técnica especial Una vez Y propio Más 50 Infundir los enemigos Minos 30% de daño De defensa Perdón Infundir los enemigos Minos un 30% De recuperación de vida Y la carta verde Pues obviamente Es conviable con todo ¿No? Así que Bueno Escúchame De momento Para las pasivas Que hemos estado viendo De Puy Puy La técnica especial De carta verde No es tan mal Para ser un free to play De verdad La main ability Es Bueno Pues un 70% más de daño Incancelable A los 15 segundos Así que Echeta rápido A Puy Puy Me dio la evanescencia Propia Vamos un 100% Así que recordamos La evanescencia 100% Le quitamos 100 de aquí Al enemigo Cuidadito con la troleadita Ahí Le bajamos un 80% De recuperación de aquí Al enemigo Así que Cuidadito con la troleadita De verdad Sella la cadena Bastada propia Y la del enemigo Durante 10 segundos Y también cancelas Bueno El cambio a los aliados Y los enemigos Durante 10 segundos Así que Si con Puy Puy Yo que sé Cazas a 17 O a Zamasu ¿No? Por ejemplo a Zamasu Pues Puedes fastiarle mucho Quizás ¿No? La Z-Biniti será para Para Evento limitado O episodio De De arco De Madrin Bu O sea Es un 20% más de vida Y luego Bueno Infunde los 7 efectos propios Al comienzar la lucha Que es un 90% más de daño 50% más de defensa 10% menos de costes De cartas de energía Velocidad de robo de cartas Más 1 Durante 30 segundos Infunde Bueno Cantidad de recuperación De salud Recibida Más 100% Así que Recubramos vida Puso un 100% más Velocidad de regeneración De aquí Más 100% Durante 30 segundos Así que durante los 30 primeros segundos El Puy Puy está rotísimo ¿No? Por lo que parece Infunde los siguientes propios Al entrar a la lucha Que es Roba una carta de destreza De técnica especial Dos veces Así que Las dos veces que entramos en batalla Más la carta verde Nos dan tres cartas Que es Para darle el máximo daño posible A Puy Puy Daño infligido Más 40% Durante 15 segundos Cuando entramos en batalla Por primera vez 15% más de defensa Infunde los siguientes efectos Cuando caes abatido Y es 25% más de daño Para el evento limitado O el episodio de Majin Buu Y menos 50% Aquí al enemigo Así que Yo que sé Un buen super por ejemplo Para llevarlo con el Con el vellito ultra ¿No? Y algún que otro personaje más Tiene también Cambio protector Cover change Tiene también cover Contra Una destreza física Y es con bebé Con técnica especial Cuidado Tiene cover Personaje con cover Cuidadito eh Daño recibido Proprio menos 15% Hasta el final Durante el cambio protector Así que tienes Un 15% En el caso de que Entres en batalla Y tengas que defender Así que tienes Un 15% más de defensa Infunde los siguientes efectos Cuando acertes una carta Con una destreza ¿No? Y más 10 Menos un control Para los aliados Que sean Majin Buu Así que Habría que llevarlo Con un Majin Buu Y con algo más Al personaje este Y menos 10 de Ki Al enemigo ¿No? Como el pequeño soportito Que tienes ahí Y luego Infunde los siguientes efectos propios Cuando realizas una maniobra De evanescencia Cuando realizas Una maniobra De evanescencia 10% de recuperación de vida Que sé que sumaré El 100% de recuperación de vida Que tiramos antes Mejor de evanescencia Más 100% Recumulamos la evanescencia Una vez Al 100% Cuando Es que vamos La primera vez Y más 10% de daño Así que Bueno pues Pui Pui Escuchadme Pui Pui Tiene una serie de habilidades Que no está nada mal Para ser un free to play Lo probaremos Lo probaremos junto a Bellito Ultra Y luego pues otro personaje más Que sea de Majin Busaga ¿Con quién? Pues no lo sé Ya veremos a quién Con quién lo probamos Pero bueno Tiene un buen set de habilidades Y parece un personaje muy divertido Así que Pues nada chavales Espero que lo disfrutéis Que os lo farméis Que este personaje será súper limitado Yo creo que no volverá Que será simplemente para este April Fools Y ya Gracias y adiós Así que intentad farmearoslo Que creo que va a ser un personaje Bueno Muy divertido De usar y tal Así que Deberá farmearoslo Que es exclusivo Así que Por la chavales Espero que eso es todo el vídeo Que veáis un pedazo de ahí Como siempre Y nos veremos próximamente por aquí En un nuevo video de Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Y A farmear a Pui Pui Chau chau